Y este es el original, toro frioso, de la cruz de la cardelaria, la herencia del rey amigo. Y ahí le vamos a Federico Figueroa, y saca los caballos cocho. Mucho gusto saludar a toda esta gente bonita de Michoacán, que gracias a ustedes nos ha hablado de comer muchos años a la familia Figueroa, venimos con mucho gusto cuando venimos a Michoacán, los que arriesgan la vida, son estos 10 muchachos que están en el ruedo, y yo quiero que les brindan un fuerte aplauso y un fuerte apoyo para ellos. Y emp No se pchio al gano ya, muéganle, muéganle. Ciudad del plazo, a plazo, a plazo de Melo y tiza, muentes vueltas, muentes señores. Y al más 포인ja al lato, al lado izquierdo, la vuelta y vuelta. Y al más, y al más. Este es chey, este es el que apeló, este es el que apeló... Ese es la manera sin ser... Veamos, 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 veamos... ¡Oye, veamos, veamos, veamos! ¡Ay, ay, ay, quinate, hola, ¡yo ir! Se cayó peleando, luchando, como debe caer un gran jinete. Hoy no, 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 no es como un otro mal llamado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felices! 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 ¡Cierra caliente, primo! ¡Ya pa' todos los guachés! Éxale a esos caballos, compa Chucho Gente de Arcelia El ojo para los primeros claros, manes grandes Puro San Andrés Aguayucan, oiga Ahí están los amigos de la parrana Todo listo Y échale compa Rafa Y échale compa Rafa